A nada de que comience la Copa América, aquí por Fútbol de Primera. La vamos a analizar con nuestro equipo, pero antes, este mensaje. Bueno, ha llegado la hora, la verdad. Arranca la Copa América por Fútbol de Primera. Estamos junto a Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Argentina, frente a Canadá. Sammy Sadovnik con el escudo de campeón defensor. El equipo de Escalón y el campeón del mundo abre contra esta selección canadiense en un grupo que también tiene Perú y Chile. Digo, favorito, si los hay, es el equipo albiceleste. Para llegar a la final, sin lugar a dudas, Andrés, en esta Copa que tiene también algunos otros protagonistas que pueden, digamos, encaramarse en las rondas e instancias finales. A mí me apetece mucho lo que pueda ser la selección uruguaya. Y a Marcelo Bielsa, que ha tenido una magnífica eliminatoria. La selección Colombia invicta con Néstor Lorenzo. Y habrá que ver a Brasil, ¿no? Que ha dejado serias dudas que comienza un proceso con Dorival Jr., pero que siempre está, evidentemente, en estas instancias. No se le fuera a mano. Serias dudas, dice. ¿Qué dejó Brasil, Daniel? A mí no me pareció, ¿eh? Serias no. ¿Alguna duda? Una que otra duda, pero lo que pasa es que tiene tanto potencial, tantos buenos jugadores. Es un proceso joven todavía, el de Dorival Jr., ¿no? De todas maneras, para mí, Argentina es el principal candidato, porque es el campeón del mundo y demás, pero es que juega muy bien Argentina y cada vez juega mejor. Después del Mundial, el equipo lo que ha hecho es crecer y eso es difícil. Yo creo que tiene mucho que ver con la manera en que Escalorio lo maneja, ¿no? A través de lo que hemos hablado en el programa de Fútbol de Primera, creo que todos coincidimos que estos cuatro, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, póngalos en el orden que usted prefiera, son los grandes candidatos a ser campeón. Pero hablemos un poco de México, porque también así como hemos vaticinado que estos cuatro podrían pelear hasta el final, aquí hay algunos que piensan que México por ahí no pasa la fase de grupos. ¿Es así, Daniel? Por la manera en que llega, por todas las dudas que hay alrededor, por las decisiones que ha tomado el entrenador, porque dejó gente fuera muy importante. A México no le sobra mucho y que no tenga a Chucky Lozano, por ejemplo, o a Henry Martín es dar ventaja respecto a los rivales que sí van a pelear con todo lo que tienen. Y ese es el gran signo de interrogación que hay detrás, funcionamiento y las decisiones de Lozano. Jamaica, Venezuela y Ecuador es el grupo de la selección mexicana. Será una prueba de fuego también para Greg Berhalter y Estados Unidos, que tiene un grupo acaso más accesibles con Bolivia, Panamá y Uruguay a quien se enfrenta por último. Y por lo menos con una idea futbolística, nos guste o no nos guste, pero Estados Unidos ya sabe virtualmente a lo que juega, a diferencia de este México de Proveta, ¿verdad? Yo sumaría a Memo Choa, los nombres de los que menciona Daniel, porque además primero va a jugar contra Jamaica, rival directamente con Cacafiano para ellos, para después tener los partidos contra los equipos sudamericanos. Y en el caso de Estados Unidos, dejando más dudas que certezas, la verdad, con un esquema y con nombres de los cuales no sale Greg Berhalter, que no tiene alternativas. Yo lo quiero ver en esta Copa América, no creo que vaya a cambiar mucho, pero digamos, en momentos clave de los partidos de preparación, y este es un torneo oficial, no ha tenido ese engranaje como para saber solventar o resolver los problemas con diferentes campos. La última. ¿Puede haber un equipo sorpresa? ¿Cuál sería? Venezuela. Venezuela. Yo iba a decirte Venezuela y pensé que por ahí te ibas a ofender si decías que era sorpresa. No, no, sería sorpresa. ¿Tan agrandados? ¿Sorpresa? Bueno, pero... ¿Tan agrandados? Sí, sí, está bien. Pero digo, ¿sorpresa para qué? Para llegar a semifinales, por ejemplo. Venezuela ya llegó a una semifinal una vez. Claro. Es decir, eso sería una sorpresa. ¿Decepción cuál podría ser? Digo, uno que no le vemos futuro. Paraguay y Perú. Y yo agregaría Bolivia. Ah, no, bueno, Bolivia siempre está en el... Y yo como sorpresa la pongo a Chile, ¿eh? Yo añado decepción a Estados Unidos. Decepción a Estados Unidos. Vamos a ver si Bolivia puede romper la racha. ¿Ha ganado Sago, su nuevo técnico? A Perú. Ah, mire, bueno. Ahí está la decepción. Bueno. Leis y el fútbol van juntos como Lionel Messi y el fútbol. Dirígete a snacks.com para conseguir una bolsa de papas fritas. Leis, hoy mismo. La Copa América se vive por fútbol de primera.